Y mire, el fin de semana se celebró aquí en la Ciudad de México el onceavo desfile de Catrinas. Miles de personas se disfrazaron para honrar esta festividad mexicana. Vea nada más. Es que sigue hasta tradiciones. Vuelta la cultura mexicana, es una de las mejores culturas del mundo. Ya vio, asistió muchísima gente, ¿no? Precisamente por estas fechas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo de seguridad en panteones, en mercados, en explanadas, también de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto para control de tránsito, prevención de riesgos y para vigilancia también.